La fábrica de sueños de la Lotería de Navidad ha llegado a Madrid, una exposición donde se recrean las ilusiones de muchos. Más de mil metros cuadrados en los que toda la familia puede expresar su propio deseo para estas fiestas. Juegos, espectáculos, en general, mucha magia en esta fábrica de los sueños en la que prácticamente todos los deseos pueden llegar a hacerse realidad. Las vacaciones de los más pequeños obligan a los mayores a buscar cómo entretenerlos en estos días. Y así esos planes de ocio se convierten a veces en una aventura, desde llevarlos a viajes mágicos por el mundo de los sueños. Llega la Navidad y con ella los sueños. Lotería Nacional ha recreado su particular fábrica de sueños en un palacete en el centro de Madrid y hasta ella ha llevado a los que sin duda son los protagonistas del sorteo, los niños. Esto es soñar. Por cierto, ¿se imaginan ustedes cómo poder fabricar un sueño? Esto es lo que propone la exposición de loterías del Estado, que permanecerá abierta hasta el próximo día 5 de enero en el Palacio de Neptuno de Madrid. La fábrica de los sueños estará abierta desde hoy hasta el próximo día 21 en el Palacio Neptuno de Madrid. La fábrica de los sueños con los niños de Salín de Fonso cantando y calentando sus frutas blancas. ¡Gracias! ¡Gracias!